Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. De hecho con este video abro una nueva sección que es cómo programar en PHP. Y hace mucha gente dirá, oye pero yo me suscribí a un canal de Python. Yo también empecé haciendo un canal de Python. Sin embargo, después de una entrevista que tuve el sábado, que si no has visto te la recomiendo, que es cómo conseguir trabajo en Silicon Valley, aquí un experto nos recomienda que no te debes de casar solo con un lenguaje. Entonces bueno, yo ya lo viví ahora sí que en carne propia. ¿Por qué? Porque después de ver los dos proyectos que quiero desarrollar en este canal, me di cuenta que voy a necesitar trabajar con cosas en internet llamadas APIs. Y me ha recomendado que tengo que aprender a hacer RESTful API. Todavía no sé bien ese término, pero todo apunta a que voy a necesitar saber sobre PHP. Entonces es por eso que me di la tarea de empezar a aprender un poco de PHP. Y lo primero que vi fue que necesito saber cómo conectarme a una base de datos. Bueno, cómo instalarlo, cómo configurar un Visual Studio y después cómo conectarme a una base de datos. Entonces es lo que vamos a ver en este video. Cómo instalar y configurar PHP, cómo configurar nuestro Visual Studio, cómo crear una base de datos y después cómo conectarnos a esa base de datos. Espero les sea de su agrado. Ok, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es, abrimos internet y vamos a bajar lo que se llama XAMPP. Con doble P, no lo olviden. XAMPP lo que hace es que nos va a instalar Apache, una base de datos, PHP y Perl. Es decir, esto nos lo hace todo de manera automática. Entonces es bastante bueno cuando estamos empezando. Decimos que queremos bajarlo para Windows. Y empieza a bajar. Son 156 megabytes. Entonces según esto nos va a dar como 2, 3 minutos. Entonces acuérdense, cuando estemos programando, cuando estamos aprendiendo a programar, al principio nos metemos la idea que necesitamos saber un lenguaje. Pues yo les he repetido desde un principio que no se casen con el lenguaje. Una persona experta, me repito, que no es tan importante el lenguaje, sino lo que es la manera en la cual tú puedes resolver los problemas, la manera en la cual tú te planteas un problema y cómo llegas a la solución, sin importar el lenguaje que estés utilizando. Entonces en este caso, vaya, vamos a necesitar PHP para hacer esto. Le voy a poner paso al video para que no se alargue tanto únicamente por la espera. Y ahorita regreso con ustedes. Listo, como arte de magia ya está descargado. Ahora vamos a ejecutarlo. Muy sencillo, le decimos que sí. Y puedo minimizar esta, en lo que avanza. Ok, voy a empezar con Bitnami. Nos va a dar este mensaje, le decimos que sí. Ok, siguiente. Vamos a dejar todo, nada más, para que ustedes vean que pueden dejar todo y no pasa nada. Y vamos a decirle que lo meta en esta carpeta. Esto es importante que la anoten o que la recuerden. Entonces después voy a mencionar, pero aquí es donde va a estar instalado su servicio de PHP, el cual vamos a necesitar para configurar Visual Studio. En inglés. No queremos saber nada de esta compañía. Y le decimos que lo instale. Luego es el problema de trabajar con las máquinas virtuales, que no tienes toda la potencia que tienes en tu máquina física, sino que la estás compartiendo. Aquí, por ejemplo, esta máquina la estoy compartiendo. ¿Cómo tiene esta? Ahí. Ok, aquí le estoy compartiendo. 4 CPUs. No, no está mal. Y memoria le estoy compartiendo. 16 GB. La belleza de las de Novo que le puedes meter. Bastante memoria, bastante discos duros. Y 3 procesadores completos. Ok, de nuevo le voy a poner pausa. Nada más para que acabe de instalar esto y no alargar más el video. No más acuérdense que esto sigue instalando, no tiene que hacer absolutamente nada. Listo. Nos sale una notificación. Queremos permitir esto. Vamos a decirle que sí. Permitir acceso a todo. Y nos dice, do you want to start the control panel. Queremos empezar el panel de control ahora. Por supuesto. Déjenme cerrar esto. Y empezamos. Bien, lo fácil que es instalar un servidor de Apache, servidor web y base de datos de manera muy sencilla. Ok, ya tenemos instalado todo esto. Creo que lo que tenemos que hacer, cada que queramos correr nuestra base de datos, servidor de web, vamos a tener que abrir esta ventana. Ya la tengo aquí abajo. En ese pin la... ¿Cómo puedo decir? Dije que se quedará aquí. Y lo único que tenemos que hacer es iniciar nuestro servidor de Apache e iniciar nuestro servidor de MySQL. Nos va a preguntar y le decimos que sí. Listo. Ya tenemos nuestro servidor de Apache y nuestro servidor de base de datos funcionando. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos a configurar nuestro Visual Studio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Visual Studio. Y creo que puedo cerrar todo esto. Ahora vamos a iniciar una nueva carpeta que se va a llamar PHP. PHP, ok. Y ahí vamos a hacer nuestra primera prueba. Lo voy a dejar ahí. Archivo, nueva ventana. Cerramos esto ya para que ya no nos esté apareciendo. Y arrastramos simplemente nuestra carpeta y la dejamos aquí. Listo. Ok. Ahora las extensiones que tienen que instalar son estas. Número 1. Extensiones. Escribimos PHP. Nos van a aparecer las primeras cuatro. Bueno, las primeras tres. Estas tres son las más importantes. De hecho, si ven, son las que tienen millones de instalaciones. Que es PHP IntelliSense, PHP IntelliFence y PHP Debug. Entonces, vamos a instalar, instalar e instalar. Instalando, instalando, instalando. Perfecto. Listo. Y está aquí. Y nos dice que no existe en el path algo para ejecutar nuestro PHP. Eso es porque no instala de manera automática el path. Bueno, la variada de nuestro path. Entonces, aquí irnos a opciones avanzadas y poner nuestra variable de entorno. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos un explorador de Windows. En esta PC o mi PC, lo que sea que tengan ustedes. Le damos clic derecho. Le decimos propiedades. Nos abre el menú. Le decimos propiedades avanzadas del sistema. Y después, bajo la pestaña de avanzados, nos vamos hasta abajo que dice variables del entorno. En la de abajo, en la que son variables del sistema. Porque la de arriba es variables del usuario. Yo quiero las variables de todo el sistema. Buscamos la que dice path. Le damos este. Le decimos editar. Y aquí nos falta agregar nuestro path para... Bueno, no. La variable del entorno para el path para nuestro PHP. ¿Cómo hacemos eso? Déjenme confirmarlo para no poner alguna equivocada. Tenemos que buscar aquí... Le decimos no. Tenemos que buscar en dónde está nuestro PHP. Si lo instalaron como yo, su PHP va a estar en esa PC, en el disco C. Y en XAMPP. Y bajo PHP. Es la dirección que ustedes van a tener que copiar ahí. Copiamos esta. Les digo, es la dirección en la cual está instalado su PHP. Si ustedes bajar un PHP de manera manual, bueno, tienen que bajarlo, descomprimir una carpeta y tienen que poner esa dirección. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto es que nos va a buscar este archivo, que es el PHP ejecutable. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, yo les puedo enseñar aquí. Si lo voy a ejecutar, le digo cmd y le digo PHP. Dice PHP nos en contra. ¿Por qué? Porque no los tenemos... Ya está instalado, pero no está referenciado en el path. Entonces, ya que copiamos esta carpeta, nos vamos de nuevo a las variables del entorno. Y aquí le decimos que nos copie esta. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer con la variable del entorno. Por ejemplo, vamos a abrir de nuevo el command.com. Este no. Bueno, es sencillito. Y yo le doy PHP. Listo. Vean, ya no hay el error. De hecho, aquí ya podría escribir ya lo que yo quisiera. Y ya podemos empezar a trabajar. Si una vez entran aquí y no saben cómo salir, ctrl-c. Esto siempre rompe cualquier cosa que estén haciendo en command.com. Pero bueno, si no les sale el error, quiere decir que está configurado de manera correcta su path. Entonces, ya tenemos configurado nuestro path. Sin embargo, falta agregar esto en Visual Studio. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Nuestro Visual Studio, déjenme poner esto. Vamos a dar ctrl-shift-ip. Ctrl-shift-ip nos va a abrir estas opciones. Y aquí vamos a escribir settings. Settings. Y buscamos el que dice... ¿Cuál es el de bueno? Developer... Creo que es el de language. Sí. Y aquí escojamos PHP. 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 Entonces, otra vez. Desde el... C. Control-shift-ip. Todo al mismo tiempo. Le decimos settings. Buscamos el que dice configurar las propiedades específicas del lenguaje. Le decimos este. Buscamos aquí PHP. Aquí está PHP. Aquí falta agregar la ruta de nuestro path. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo también. Voy a copiarlo para no tener ningún error y no dejarles... No tener nada. Bueno, no dejar ningún error. Voy a copiar como tal. Ahorita si les explico. Lo que tienen que poner es... Después de esta llave... Ponemos coma para agregar algo nuevo. Y copiamos esto. Eso se lo voy a dejar en el comentario del video. Si alguien lo quiere copiar desde aquí es... Abrimos comillas. Es PHP. Déjalo un poco más grande. Ahí está. Creo que se ve mejor. Ahí está. Abrimos comillas. PHP.validate.executable.path. Path con mayúscula. Acuérdense. Luego se nos olvidan las mayúsculas en medio. Cerramos comillas. Dos puntos. Y entre comilla doble va a ir la dirección en la cual está nuestro archivo de PHP. ¿Se acuerdan que les dije que apuntáramos en dónde estaba esto? Si no nos saben exactamente dónde está, podemos ir a C. Nos vamos a XAMPP. O donde lo hayan instalado ustedes. Nos vamos a PHP. Y es el archivo que necesitamos. Entonces copiamos esto. Si ven es lo mismo. Es C. SAMPHP. Diagonal. PHP.exe. ¿Por qué no me muestran las... Ahí está. PHP.exe. Que es esta. Es C. SAMPHP. Diagonal. PHP.exe. Eso lo guardamos. Control-C. Cerramos. Y volvemos a abrir. Y listo. Así de sencillo queda instalado nuestro PHP. Nuestro servidor de base de datos con nuestro servidor web. Y ya tenemos en Visual Studio configurado todo para empezar a programar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer programa. Vamos a decirle new file. Vamos a ponerle test.php. Listo. ¿Cómo empezamos un programa en PHP? Ahorita no queremos este. Este mensaje se los va a mandar. Si ustedes los abren, lo manda a una página de internet. En la cual les dice que hay opciones extendidas. Pero estas ya cuestan. Entonces, bueno. Depende de qué tanto lo utilicen. Son muy buenas. Que son estas. Y ya depende de ustedes. Yo en lo personal nunca lo he usado. ¿Por qué? Porque he encontrado todo con otras extensiones. Pero ya depende de ustedes. Ok. Entonces vamos a empezar nuestro primer programa de PHP. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Pues, hasta este momento yo no sé absolutamente nada de PHP. Entonces nos vamos a Google. Y vamos a poner PHP Hello World. Que es la manera más sencilla de empezar cualquier programa. Entonces, aquí está. Es lo que necesitamos nada más. Por eso les voy a explicar por qué no necesitan todo lo demás. Todo lo demás es por una página de internet. Que ahorita no vamos a hacer. Entonces, yo que les digo es copienlo. Pero después vuelvo a escribir ustedes. Para que vayan viendo qué es lo que van haciendo. ¿Por qué? Porque solo así vamos a aprender. Por lo menos así es como yo aprendo. Yo copio algo. Lo veo para no tener errores. Y empiezo. Un programa de PHP. Empieza con el menor que, mayor que. Y empieza con dos signos de admiración. Que abren, cierran. Perfecto. Después empezamos con PHP para indicar que es un PHP. Y aquí la manera en la cual tenemos para mandar a imprimir algo es con echo. Lo que sería nuestro print en... Lo que sería nuestro print, por alguna manera decirlo, en Python. Aquí es echo. No es exactamente lo mismo. Por aquí lo mando a una página de internet. Pero ahorita no vamos a hacer páginas de internet. Entonces le decimos que esto va a ser en... Un hermoso P que es de pará. ¿Cómo se llama? Parágrafo. Uy, se me está involucrando el español. Párrafo. Y cerramos. Esto es de HTML. Entonces vamos a decirle... Hola, universo. Y parece que tenemos todo igual. Pero en cierto es que solo estamos aprendiendo. Estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si solo lo voy a copiar y lo doy a correr, pues... No aprendí nada. Lo aprendí en la máquina. Esto lo aprenden ustedes porque están viendo, pero yo no lo aprendí. Entonces copio este. Lo borro este y listo. Ok. Si ven, no hay nada para correrlo. ¿Por qué? Porque no hemos instalado ningún... Ninguna extensión que nos permita correr este tipo de archivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos. Vamos a poner la última extensión. La extensión que hace falta para correr PHP es... En Visual Studio es CodeRunner. ¿Cómo se puede poner para que vean el icono? Es esta que es .run. Entonces instalamos esta. Y esto nos va a habilitar este. Con esto vamos a poder correr nuestro código. Es una manera de forzarlo, pero bueno, es válido. Entonces, aquí es importantísimo. Siempre que trabajen con PHP y lo quieran correr, a diferencia de otros, tienen que guardarlo. Si yo aquí le pongo un montón de cosas, vaya, un montón de funciones, parámetros, y no lo guardo, este que es del CodeRunner no va a hacer nada. Entonces, acuérdense, siempre para ejecutar tenemos que guardar. Y después ejecutamos. Debo ejecutar. Y vean, aquí nos muestra una salida. Eso es lo que nos hace el CodeRunner. Si ven, estoy corriendo sobre el Code. Y lo que hace es que nos muestra esto. Yo puedo quitarle esto, porque esto no va a ir a la página de internet ahorita. Y nos dice qué es lo que va a hacer. Vean, si no guardan, no hay ningún cambio. Tengo que guardarlo primero y después ya ejecutarlo. Listo. Ya aparece sin los tags de HTML de P. Entonces, vean, con esto ya tenemos instalado PHP. Bueno, de hecho instalamos todo ZAMP, que es un servidor de base de datos, servidor de internet. Con PHP y Perl. Ya configuramos nuestro PHP. Y ahora sí podemos hacer nuestra conexión a una base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Nos vamos, ¿se acuerdan de esto que les dije? Tenemos que irnos aquí a MySQL. Tiene que estar iniciado, porque si no, no podemos entrar a él de manera correcta. Le damos Admin. Nos va a abrir nuestro manejador de base de datos, que es phpMyAdmin. Y aquí vamos a decirle que nos crea una base de datos. A ver si bien ya tenemos algunas, pero yo quiero ir a una nueva. La nueva que quiero es, vamos a ponerle phpTest. Entonces, es importantísimo tener este nombre. Y ahorita vamos a ver. Ok, eso está bien. Perfecto. Vamos a p5. Y si ven, ya nos creó aquí nuestra base de datos. Desde aquí podríamos crear tablas, podríamos agregar todo lo que son los queries, los SQLs. Desde aquí lo podemos hacer. Pero nuestro objetivo es hacer esto desde php. Entonces, ya creamos esto. Ahora, ¿cómo nos conectamos? Entonces, esto es muy sencillo. Entonces, voy a comentar este. Y empecemos. Ok, si alguien solo quería ver cómo configurarlo, hasta aquí el video es para ustedes. Ya está configurado, pueden empezar a hacerlo. Ahora vamos a ver la parte de cómo hacer la configuración con php a una base de datos en MySQL. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en php es declarar nuestras variables. A diferencia de Python, aquí tenemos que poner un signo de dólar o de signo de pesos antes. Entonces, vamos a instalar algunas variables, que es server name. Entonces, vamos a poner todas así. Ahorita regresamos a ellas. Después vamos a necesitar el user name. Después vamos a necesitar el password. Y vamos a necesitar el nombre de nuestra base de datos, que esto se declara como dv name. Ok. Entonces, con esto vamos a poner todos nuestros datos necesarios para conectarnos a esta base de datos. Veamos que esto es igual a... Pues estamos trabajando de manera local, es localhost. Si ustedes tienen una base de datos que está en internet, aquí tienen que poner la dirección de su base de datos. Username. Si acaban de instalar el xamp, el default es root. Acuérdense, esto lo tienen que cambiar cuando quieran pasar a producción o ya estén trabajando con más personas o compartan su dirección con otras personas, aunque sea de manera local. Pero si lo acaban de instalar y para hacer pruebas, es root, password queda vacío. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos ningún password, porque no hemos configurado todavía. Y nuestra base de datos, ¿se acuerdan? Que les dije que tenemos que anotarla. Es phptest. Si no se acuerdan, o pusieron una diferente, se pueden ir a... ¿A dónde abrió? Aquí. Y esta es la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Este es el nombre. Y es el que ponemos aquí. Ok, ya tenemos nuestros datos. Acuérdense, en php igual a diferencia de python, las líneas siempre acaban con un punto y coma. Después tenemos que crear conexión. Crear conexión. Comentamos esto. Crear conexión. Crear conexión. Ok, ya está comentado. ¿Cómo hacemos una conexión? Es muy sencilla. Tenemos que guardar una variable que es donde se guarda nuestra conexión. Y le decimos que es una nueva. Y aquí utilizamos algo que es MySQL I. MySQL I. Este lo encontré ayer. Mucho aquí viene. Es donde vi. Es una conexión más estable y mejor con mejores propiedades que solo MySQL. Entonces, MySQL I. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarle todos estos nombres. Entonces, tenemos que pasarle server name, coma, y username, coma, password, y el nombre de nuestra base de datos. Listo. Ok. Ahora tenemos que ver si se hizo la conexión de manera correcta o no. Vamos a darle un if. y aquí en PHP el if va entre este paréntesis y vamos a preguntar oye, ¿creamos nuestra conexión? Entonces, por ejemplo, la sintaxis es la manera de hacerlo. Les puedo explicar exactamente qué es cada paso. Y vamos a preguntarle si esto tuvo un error. Eso va a ser nuestro if. die o die, como lo que ya saben en alemán podría ser die. Si es en inglés podría ser die. O en español sería die. Vamos a decirle que la la conexión falló. Y le puedo mandar el error. Vamos a decirle que nos mande el error. Para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando. connect error. Vale. déjame ver si está todo correcto. Pero no le está gustando con el if. Ah, claro. Acuérdense, en PHP siempre va junto y como al final. Esto es lo que nos vamos a encontrar cuando nos pasemos de un lenguaje a otro. Que tenemos que volvermos a aprender la sintaxis y empezar a practicar con ella. Después se vuelve fluida. Entonces, es como si quisiéramos aprender español, alemán, francés, italiano. Aquí es lo mismo. Pasamos de Python y vemos que podemos pasar a Kotlin y ahora estamos trabajando con PHP sin ningún problema. Entonces, estos videos son para que ustedes vean que no hay ninguna diferencia. ¿Se acuerdan cómo es una conexión en base de datos en Python? Aquí quedamos lo mismo, creamos nuestro SQL y bueno, déjame un segundo. Listo, sigamos. Entonces, como les decía, aquí en PHP igual que en Python, si no han visto el video de cómo conectarse a una base de datos en Python, se los recomiendo. Ahí van a ver que tenemos que crear un SQL, tenemos que crear un query, tenemos que crear una instrucción para SQL, que en este caso no es nada más que puro texto. Entonces, vamos a crear una tabla en nuestra base de datos de PHP test. Vamos a decirle que vamos a crear una tabla de alumno. SQL básico, que es create, porque es un texto a final de cuentas que abre y que cierra. Entonces, queremos crear create table, vamos a llamarle table y llamamos alumno. Alumno. Bueno, ¿qué valores le vamos a querer meter a alumno? Vamos a meterle un ID, esto va a ser de tipo entero y que sea auto-incrementable. Auto-incrementable y que nos sirva como la llave primaria aquí, como llave primaria. Bueno, lo que ustedes quieran. Aquí les voy a hacer un ejemplo. Vamos a crear también el nombre, un apellido y esto que acabo de aprender es bastante bueno. La fecha de cuando se registra, es decir, cada vez que nosotros queremos un algo, nos va a poner una fecha. Se llama timestamp. Voy a poner en español porque voy a poner fecha o registro fecha. Entonces, el nombre va a ser de tipo barcar o barchar. Yo digo que es barcar porque son caracteres y va a ser 100. ¿Por qué? Porque en español luego tenemos padres muy creativos. No puede ser null. ¿Por qué? Porque no existe una persona en la cual no tengo nombre. El apellido va a ser igual un barca igual de 100. ¿Por qué? Porque tenemos apellidos compuestos. No puede ser nulo. No conozco ningún país en donde alguien no tenga un apellido. Por lo menos uno. Y timestamp. Este es un poco más largo. Este, si no me recuerdo, es half as default y que nos ponga el tiempo de momento que es current current timestamp. Y cuando lo update y cuando lo modifiquemos nos voy a poner el nuevo otra vez. Current timestamp. Si no entienden lo que significa no se preocupen en SQL. Después va a ser un curso única y exclusivamente sobre SQL. Ok. Acaba aquí nuestro PHP, nuestra sentencia y le damos su punto y como no hay que olvidarlo nunca. Después queremos hacer con esto. Ok. Ahora sí vamos a mandar a ejecutar este SQL y vamos a poner una condicional para ver si lo puede hacer. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestro if y le vamos a decir que si la conexión que creamos hace rato puede ejecutar nuestro query. ¿Qué query queremos mandar a llamar o ejecutar? Es el que creamos arriba que es SQL. Ahorita no se peleen con la sintaxis. Ahorita no he hablado de que es una variable como crear las que se me apetece nada más. Dámelo como que así es en este momento. Y true. Ok. Vamos a ver si efectivamente pude ejecutar el SQL y vamos a decirle que si lo logra hacer eco es nuestro nuevo print la tabla se creó con éxito y si esto falla vamos a darle un else creo que van aquí los else ok y si no hay que decirle que nos diga existió un error y no se creó la tabla ok todo se ve bien todo se ve bien nos olviden los puntos y comas puntos y comas puntos y comas ok acuérdense lo que siempre les digo cuando abrimos algo estamos abriendo una conexión que tenemos que hacer tenemos que cerrarla la conexión se cierre close y punto y comas todo se ve bien ok vamos a ejecutar esto de hecho vamos a hacer un cambio vamos a decirle que el root vamos a poner un nombre de usuario equivocado si yo le doy root 12 no es para que nos dice ok trata de hacerlo acuérdense tienen que salvarlo si no lo salvan no va a ser nada de lo nuevo que han hecho entonces lo saldamos le vamos a ejecutar y ven nos marca un error y nos dice que usuario bueno nos marca un error que no nos acepta entrar al usuario root 12 en localhost usando el password entonces ven tienen que poner el usuario correcto esto si realmente está validando que los datos que metamos son válidos vamos a poner un password equivocado acuérdense tenemos que salvarlo y vamos a ponerlo otra vez y vean nos dice otra vez el acceso está negado para este usuario le doy un montón de errores ¿qué pasa si yo pongo un nombre equivocado? si no pongo cualquier otra cosa y claro si lo salvo acuérdense salvar 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 otra vez lo ejecuto otra vez marca un error ahora nos marca un error de dirección ¿por qué? porque esta dirección no existe no llega a ningún lado localhost y vamos a ver qué paz le decimos una base de datos que no exista ahora guardamos y otra vez nos da un error y ahora nos dice el error que la base de datos no está conocida es decir esta base de datos no existe ¿por qué? porque no la hemos creado entonces por lo menos ya vimos que si valida que los datos sean correctos si no puedes poner cualquier cosa tienes que poner los datos reales en este caso acuérdense root y password vacío son los default porque no he confirmado nada en MySQL entonces ahora sí vamos a correrlo y vamos a ver qué hace de hecho déjenme abrir esto de un lado y vamos a poner este de otro lado nada más para ver que lo haga bien ok aquí tenemos este aquí tenemos este si ven ahorita no tenemos nada no tenemos ninguna tabla y nada y si lo ejecutamos guardar 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 guardado están todos bien y vean nos dice la tabla se creó con éxito marco unos errores connect error in ¿qué estoy haciendo mal? vamos a ver vamos a ver si creo algo marco un error pero sí lo hizo y ya creó las tablas que estamos buscando que es apellido el id que es la de primaria el nombre y el el stamp Dave stamp es decir va a poner una estampa de la fecha y la hora que lo está haciendo ahorita voy a ver qué error tuvo pero a ver déjenme ver rápido me faltó una C connect error ok ese error que decía quiere decir no podemos validar si realmente se hizo no la conexión pero bien a diferencia de Python que trae el programa y no es lo demás aquí cuando no encuentra algo o hay un error simplemente se sigue en los siguientes entonces es diferente a Python si hubiera sido esto en Python aquí hubiera habido un error y hubiera fallado todo y no nos hubiera dejado continuar pero bueno corregido eso guardamos no sé qué pasa si lo vuelvo a hacer déjenme quitarla de acá directamente ok dejamos sin dejar quitarla y le vamos a decir que está aquí vamos a decirle drop drop no creo que es como si tirara una tabla drop table falta decirle que lo que quiero tirar es una tabla entonces va de nuevo vamos go si realmente quieres quitar la tabla sí listo si ven ya no tenemos la tabla alumno vamos a hablar de correr una vez para estar seguros que si funciona y ese error ya no sale ya lo guardé y lo ejecuto y si ven ahora sí nos dice la tabla se creó con éxito vamos a corroborarlo listo la tabla se creó con éxito 5 esta tabla alumno con lo que creamos perfecto señores y señoritas así de sencillo rápido y fácil en menos de media hora es como podemos instalar php bueno con xamp que ya trae php configurar nuestro visual studio con todo lo necesario hacer la primera prueba hacer nuestro hola universo hola mundo que quieran llamarle y nos conectamos a una base de datos acuérdense cuando estamos trabajando con lenguajes de programación es importante hacer algo que realmente tenga significado claro está bien que sepamos que es una lista que es un array que es un if que es un for acuérdense eso es en todos los lenguajes tenemos que ver cómo hacer en cada uno pero es más importante desde mi punto de vista saber cómo conectar una base de datos cómo modificar datos realmente porque eso es lo que se hace en las empresas o en el mundo real trabajamos con datos eso es nuestra entrada entonces hasta aquí dejamos el video de hoy espero les haya gustado y cualquier comentario sugerencia o más dudas no pueden hacérmelas llegar ya sea aquí o en Facebook ok adiós